Creo en Chile y en su destino. Lo que necesitamos es un cambio. El futuro está aquí y ahora. Quisimos crear una nueva forma de hacer política para derrotar el clasismo en Chile. Queremos decir al país que un nuevo Chile es posible. Fueron miles los chilenos y chilenas que firmaron una nueva página de nuestra historia. Y miles los que se siguen sumando día a día. Estamos llenos de energía para trabajar por ustedes. Y en esta recta final queremos agradecerle a Chile. En esta carrera nunca nos faltó tu aliento. Tu espaldarazo sincero y tu voluntad que nos hizo seguir adelante con más fuerza. Aquí se acaban los discursos. Ahora necesitamos tu voto y el de todos los que quieran sumarse a este gran desafío. Sin miedo, sin temor. Es el momento de que Chile se manifieste y siga sus convicciones. Nosotros somos el progresivo. El cambio y el triunfo. Yo marco por ti. Vota 2. Marco Enrique Sominami.